Siempre creímos que la vida alienígena vendría de las estrellas, pero vino del fondo del Pacífico. ¿Qué demonios está pasando? El primer monstruo emergió en San Francisco. El segundo atacó a Manila. Y luego el tercero fue en cabo. Entonces supimos que esto no iba a parar para combatir a los monstruos. Creamos nuestros propios monstruos. Necesitábamos una nueva arma. El proyecto Jaeger nació. Dos pilotos. Nuestras mentes y memorias. Conectadas. Hombre y máquina. Se hicieron uno. Hoy, al borde de la esperanza. Al final de nuestros tiempos, hemos decidido creer en nosotros mismos. Hoy nos enfrentamos a los monstruos que están delante nuestro. Hoy cancelamos el apocalipsis. Se ve muy bien. TITANES DEL PACÍFICO Próximamente.